1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigas culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El club le pone vigilancia privada a la Minyamal, vamos a por ello Pues bien, tras el apuñalamiento de su padre el club pone contra vigilancia a la Minyamal El jugador de acuerdo con él será controlado para velar por su seguridad El Barcelona ha puesto un servicio de contra vigilancia a la Minyamal Dándole trato de estrella con el fin de evitar que pueda tener incidentes desagradables en su día a día Después de ver el apuñalamiento que fue objeto su padre hace unos días en el barrio de Rocafonda Mataró, Barcelona El club se ha puesto manos a la obra para que este tipo de incidentes no avancen Ni acaben afectando la salud del futbolista Recordar que su padre Munir Nasrawi fue atacado por cuatro miembros de una misma familia El marroquí recibió tres puñaladas, una en el tórax y dos en el abdomen Por la noche y tuvo que ser trasladado con pronóstico grave al hospital Can Ruti de Badalona Pocas horas antes del ataque, alrededor de las 15 horas Munir habría tenido una tensa pelea con ellos después de que esta familia le lanzara agua desde su balcón Y él les pidiera que bajaran Los vecinos de Rocafonda, un barrio de población mayoría marroquí Habrían sido testigos de sus gritos Según publica un medio Teniendo en cuenta este incidente de su padre y la creciente popularidad del jugador El club le ha puesto un servicio de contravigilancia que vela por su seguridad Tal y como informó un medio deportivo culé La vida de la Min ha sufrido cambios en los últimos meses Por el hecho de abandonar la masía e irse a vivir fuera del recinto azulgrana La Min se ha trasladado con su prima San Juan de Espí Y a partir de ahora siempre hay alguien que le vigila para evitar cualquier incidente desagradable Tanto Yamal como toda su familia están al corriente Y que aceptan como consecuencia inevitable de un fuera de serie a quien todo el mundo quiera acercarse La Min Yamal se ha convertido en un icono tanto en el Barcelona como en la selección española Y su popularidad ha crecido a pasos agigantados Que provoca que el club se haya puesto manos a la obra para evitar incidentes negativos La verdad es que me parece genial Hay mucha envidia y mucha mierda por desgracia en nuestra sociedad En el club le ponga a la Min Yamal vigilancia privada Me parece perfecto Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Muy buena noticia Frinky de Jong está de vuelta Eso sí, tiene que bajarse el sueldo Vamos a por ello Pues bien, buenas noticias para de Jong La próxima semana al grupo El centrocampista holandés está entrenando en solitario con muy buenas sensaciones En los próximos días Y el próximo paso es que vuelva a trabajar con el resto de sus compañeros La semana que viene, como preveía, de su alta médica Aparte de Ansu Fati y Gaby Frankie de Jong, de 27 años Es el otro nombre propio de la enfermería barcelonista Sobre el que están depositadas las miradas de todos los barcelonistas La parte positiva es que por fin El centrocampista neerlandés Puede ser otro de los fichajes de otoño Y es que según ha podido saber un medio deportivo culé Frankie está teniendo muy buenas sensaciones En los últimos días durante sus entrenamientos en solitario Así lo ha confirmado el propio jugador Al staff técnico Y la consecuencia de ello Es que Hansi Flick ya tiene previsto Que la próxima semana pueda empezar a trabajar con el grupo Casi cinco meses después de su último partido En los entrenamientos de readaptación Que Frankie está haciendo con los preparadores físicos Y los fisioterapeutas Está realizando ejercicios de sprints Giros, controles de balón Y pases con total normalidad Ahora el siguiente paso Es que empieza a trabajar con el gran grupo Primero de forma parcial Como han hecho Ansu Fati y Gaby En los últimos días y después ya realizando toda la sesión Junto a sus compañeros Como paso previo a recibir el alta médica De Jong no ha vuelto a jugar Desde que su tobillo derecho No soportó bien un balonazo del madridista Fede Valverde En el clásico del Santiago Bernabéu El 21 de abril Aquel esguince fue la tercera lesión de la temporada En dicha articulación Y le impidió participar en el resto de la liga Aunque lo intentó tampoco llegó a tiempo Para jugar la Eurocopa de Alemania Y desde entonces ha apostado Por un tratamiento conservador Tras descartar el quirófano Al considerar personalmente Que no le daba plenas garantías de sanación La cautela ha presidido El trabajo de Frankie Desde que inició la pretemporada Hace dos meses Pero su tobillo derecho Está respondiendo bien En los últimos entrenamientos en solitario El holandés ha declinado operarse Y se ha centrado en un tratamiento conservador Que se está alargando Porque hasta hace poco Ha sentido molestias La parte positiva Es que en los últimos días El 21 del Barça Está trabajando a buen ritmo Y tiene movilidad en la zona afectada Tolerando sin problemas La subida de intensidad de las cargas El propio futbolista Está satisfecho con los avances De ahí que el siguiente paso Es que entre en la dinámica del grupo La próxima semana Para ir examinando su evolución De momento Nadie quiere apresurarse A marcar una fecha de regreso A los terrenos de juego Pero Hansi Flick Espera con los brazos abiertos a De Jong Cuyas condiciones futbolísticas Le encajan perfectamente Y más con las bajas En la media De Gabi Bernal Y Fermín Además Del reconvertido Cristensen Más buenas noticias Referente a la enfermería De nuestro Barça Ansu Fati Ya está totalmente recuperado Y está preparado Para el Mónaco Pero no para el Girona Vamos a por ello Pues bien Otro paso adelante De Ansu Fati El delantero completa Todo el entrenamiento Con el grupo Gabi repite Haciendo Solo una parte Del trabajo Otro paso adelante De Ansu Fati Tras encadenar Tres enteramientos Haciendo parte Del trabajo Con el grupo Este viernes Ya ha completado Toda la sesión A partir de ahora Habrá que ver Que decisión Toma Hansi Flick En consonancia Lógicamente Con los servicios Médicos Del club De cara a la convocatoria Para el partido Ante el Girona Del próximo domingo Mañana pues El equipo Realizará El último entrenamiento En la previa Del partido Así que Ansu Solo habrá Completado Dos entrenamientos Completos Con el grupo Poca preparación Para el delantero Que ha estado Como sabemos Más de un mes De baja Por culpa De una facitis Plantar En la sesión De hoy También ha vuelto A antenarse Con el grupo Gabi Aunque haciendo Eso sí Solo una parte Del trabajo Hansi Flick Ha vuelto a rotar A los jóvenes Canteranos Del filial Y esta vez Han participado Koshen Unai Cuenca Mientras que el jueves Lo hicieron Olmedo Y Guillermo El central Sergi Domínguez Arrastra molestias Y habrá que ver Si Hansi Flick Convoca A Olmedo O Cuenca Que ya estuvieron En la gira De Estados Unidos Para medirse Al Girona El domingo Del que siguen Sin haber noticias Es de Frinky de Jong Al que se esperaba Tras el parón Pero el tratamiento Conservador No está terminando De funcionar En irlandés Probó hace una semana De intensificar La carga Pero su tobillo No respondió Como se esperaba Y sigue con molestias Desde el club Le insisten Con la posibilidad De operarse Pero de momento Frinky quiere Seguir probando El tratamiento Conservador Y ahora Seguimos con el temazo Principal Última hora Mitchell Revienta Kylian Mbappé Con estas Brutales palabras Que acaba de hacer Sobre la minja mal En la rueda de prensa Previa al partido Que juega La mañana del Girona Contra el Barça Vais a flipar Vamos a escucharlo Parla sobre el Barça Un equip que ve de fer 12 punts De 12 possibles I que arriba també En un bon moment Ofensivament Més enllà de tot El que pot tenir el Barça Parlem d'aquest trio De atacant del Barça Rafinha Levandowski I la minja mal I com s'ho pot aturar Col·lectivament Merci És un equip Amb molta verticalitat Estan fent les coses molt bé Han guanyat els quatre partits No solo L'atac Penso que És un equip Que pressiona molt bé Recupera la pilota Aviat I Bé És veritat Que Pensant en En la individualitat La min Per mi Ara mateix És el jugador Més diferencial De la liga En l'1 contra 1 Perquè La seva Toma de decisió És top És increïble Un xaval De 17 anys Que Fa totes les coses bé Perquè en el seu cap Bueno Funciona molt ràpid La decisió de joc I Està per sobre De tothom En En aquest sentit I Rafinha està en un gran moment Molt, molt vertical Fa que la profunditat Del Barça Sigi top Un jugador ¿Cómo se sentirá la caverna Al escuchar Estas palabras Grande Michel Esto ha sido Todo por hoy Amigos Cures No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza nuestro crack mundial La milla mal Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós